Salimos del barrio y ahora estamos aquí Cumpliendo mis sueños como me prometí Muchas bendiciones pa' los que hablan de mí Si no fuera por ellos nos tuviéramos aquí Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando ¡Guavir! ¡Oh! Y la que no me llamaban ahora me está llamando Y lo que no creían ahora me está rezando Yo no cambié, mi vida está cambiando Y ya yo lo logré y tú sigues tratando Y ahora estamos bien, 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 bien Se nota estamos bien, 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 bien La chica que yo quiero, lo mío con dinero Seguro estamos bien, 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 bien Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Y ahora estamos arriba Vivimos en un avión muchas horas de vuelo Tengo en mi cuarto una agencia de modelos Y a ti te duele porque estoy muy bien Estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estoy muy bien, estoy bendecido No le pido a nadie porque me busco lo mío La vida que soñé es la que me estoy dando Y bendiciones pa' todos los que están hablando Estamos bien, bien, bien Estamos bien, 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 bien La chica que yo quiero, lo mío con dinero Seguro estamos bien, 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 bien still soon Chica que yo quiero, lo mío con dinero A veces a veces me busco lo mío, lo mío con dinero ¡Mit flock de dinero! ¡Que me guste a nadie porque me sentiste ¡Qué bien! Gracias por ver el video.